¿Eres tan bello? Durante una asamblea consultiva en Caracas, una devota oficialista nos confesó que su amor por el chavismo es incluso mayor que su amor por un buen bistec con pimienta. Escuchaban estos días a una compañera y eso me hizo, coño, así es. Cuando me decía, fíjense ustedes lo que me decía ella, yo prefiero pasar hambre, pero que no venga esa oposición nuevamente a mandar en Venezuela. Así tengamos que pasar la roncha, que tengamos que pasar ahorita. Nosotros no podemos permitir que la oposición se empodere de nosotros. ¡Claro! No podemos permitir que la oposición se empodere de nosotros, coño, así es. Porque entonces vamos a tener que vivir en un país donde hay comida. Y todos sabemos que la comida es una conspiración que inventaron las grandes empresas del imperio para que tuviéramos que comprar comida otra vez. Porque cuando yo tenía menos 20 años y vivía bajo los adecos, en la bola de mi papá, yo recuerdo que había que comprar comida. Nos la comíamos y luego había que volver a comprar comida. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Ah, ok! Si quieres disfrutar todo este programa, baja la aplicación, regístrate gratis y disfruta de todo nuestro contenido. Vivo Play realmente te conecta.